y ponselo 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 no quiten nada no 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 hay que olvidar Pasa el carajo Pasa el carajo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ahí, 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 ahí ahí, ahí 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 ¿A dónde va? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí ¿Con cuántas más? No, yo solo ¿Con cuántas más? No, yo solo ¿Con cuántas más? ¿Con cuántas más?